Claro que sí, y viene el trabalenguas, eso que dice, yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te adora como una aventura que no haya gozado Así que a ver, el que pueda cantar conmigo dice que hay premio esta noche, así que a ver, ¿cómo va? ¿no? Para que se acuerden de su amiga Nena Ceballos con mucho cariño, eso que dice así ¡Bien! ¡Chapicholito, vamos! ¡Dale negro! ¡Con punta y talón! ¡Chapicholito! ¡Otra vez sabes eso! ¡Ese es mi rafo! ¡Sangre esa guitarrita! Un suspiro de mi pecho a ti, es prueba de mi gran cariño Porque el amor que te tengo a ti, no es igual al de un niño Y queriéndote yo así, con la fe del corazón Y si algún día muriera, me consolaría amándote hasta el morir Y si algún día muriera, me consolaría amándote hasta el morir Y si algún día muriera, me consolaría amándote hasta el morir Y dice Y dice Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te ama y te adora Como una aventura que no haya gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te ama y te adora Como una aventura que no haya gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor ¡Oh, mi dulce piel! Oh, mi dulce piel me siento morir Porque loco delirio fue... Me has jurado serte fiel y algo ser así... ¡Como yo te amo! Y si algún día muriera me consolaría maldotrof deermo Y dice Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te amitadora como una aventura que no haya gozado Tu nombre quedara grabado para ser dichoso por tu falso amor Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te amitadora como una aventura que no haya gozado Tu nombre quedara grabado para ser dichoso por tu falso amor Y más lentito para que lo entiendan, dice así Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ama y te adora como una aventura que no haya gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te adora como una aventura que no haya gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor Viendo es la cosa, punto com ¡Pah! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias Era una sobremesa con mucho cariño para todos ustedes La Cúpula esta noche